No quiero ganarme hablando, llegó la hora, digo, se supone que cuando no entro en ejemplo no forma el garabía, como lo hacemos mucho, ¿verdad? Pero quiero la mayor reverencia posible ante la presencia del Señor. Hay una cosa que a veces no entendemos o lo sabemos y no lo hacemos, que la Biblia dice Dios va a estar en su santo templo, calle delante de él toda la vida. Hay momentos, como dice Iglesia Estés, hay tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol, el sol tiene su hora, hay tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar lo plantado. Este es el tiempo de adorar a Dios, de estar en su santuario y brindarle la mayor reverencia posible. Una cosa es el gozo y otra cosa es la reverencia. ¿No estamos entendiendo? Una cosa es sentir la presencia del Señor y otra cosa es nombrar a Dios. A su nombre gloria. Y yo quiero que voy a estar buscando gente que quiera trabajar por el Señor. Que quieran servirle al Señor. Hay algunas cosas en la iglesia, que voy a hacer lo recto hermano, que muchos las han dejado. Y las cosas del Señor no se pueden dejar. A menos que Dios te la quite o te mueve a otra. Amén. No, que no, que es todo lo otro, que es la gente. Eso es una excusa hermano. Así fue ahora si los pastores hubiésemos cogido las calabazas de rato. Porque uno no puede dejar lo que Dios ha puesto en la mano de uno. Primero, porque estaría entonces desobedeciendo a Dios. Segundo, Dios va a buscar a otra persona que quiera hacerlo. Y tercero, que ese te robó la corona. Le robó tu lugar, tu posición. Y cuando Dios llama a una persona, es porque Dios entiende que esa persona tiene la capacidad. Amén. Para hacerlo. Gloria a Dios. Si es que... ¿Hay alguien que está dispuesto a trabajar con el Señor? No, no. Levanten la mano a los que están dispuestos a su tiempo por el Señor. Levanten la mano y le damos. El que no levante la mano, yo no voy a morir. A ver. Si me hace el que usted... No sé qué es. Es que lo necesito. Amén. A su nombre. Sí. Saludamos a todos los que están a través de la internet. Amén. Le enviamos un saludo aquí de la Iglesia Jóven y Cristina de Vintermosa. Esperando que Dios, a través de mí en este día, hable en su corazón y pueda bendecirlos. Yo quiero que vayamos buscando la palabra del Señor. En el libro de los promedios. Nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra. Todo el mundo de pie. Alabado Dios, ya lo tenemos. Amén. 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 El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Le enviamos a tu hermana Jóven y pase por aquí. Y ore por la palabra que se le ha ido. Mantenga tu rostro en realidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad desde el cielo que nos has dado cada uno de estar en tu casa, Señor, para escuchar de tu palabra, Padre amado. Te presentamos esta palabra, Señor. Permite, Dios del cielo, que entre nuestros corazones, que esta semilla, Señor, sea sembrada en una tierra desde el cielo fértil y que es un fruto, mi Dios amado. Y que podamos hacer tu voluntad en todo momento, Padre amado. Que podamos, Señor, tener de tu temor, Padre amado, y adquirir salvoría, Señor. Que no seamos insensatos. Que escuchemos tu palabra y seamos hacedores de ella, mi Dios amado. Yo te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a tu hermana, Señor. El tema que tenemos para este mensaje es hay que volver, ¿Amén? Hay que volver a temer a Dios. Ese es el tema. Hay que volver a temer a Dios. Y yo quiero que estemos de usted bien atentos, porque el estar en la iglesia con el rostro inclinado no indica que usted le teme a Dios. El que usted haga un movimiento de supuestamente espiritualidad, eso indica que usted teme a Dios. El temor es más profundo. Es algo más profundo, más serio, amén, que lo que muchos de nosotros nos quejamos. A veces son como una palabra y le damos la, amén, el significado que yo creo, que yo entiendo. Pero cuando vamos a la realidad, amén, especifica ahí en el diccionario donde usted lo busque, algo bien concreto, amén, algo que significa que le está dando valor, sentido, a la palabra. Cuando buscamos el libro de Proverbios, capítulo 13, capítulo 8, verso 13, dice que el temor de Jehová, amén, el temor de Jehová es aborrecer el mal. A su nombre. No voy a la chica pecando hasta que todo el mundo esté tranquilito. ¿No es? Ese es el temor a Dios. A su nombre, gloria. Estoy hablando del temor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Proverbios capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, tú y yo no podemos amar lo que Dios aborrece. La soberbia y la arrogancia es el mal camino y la boca perversa aborrecen. Aquí dicen todas las cosas que aborrece Dios. Entonces, si tú y yo nos llamamos hijos e ir a Dios, tenemos que también aborrecer lo que Dios aborrece. Porque ya no somos del mundo, ahora pertenecemos a la luta admirable, Dios se está haciendo morada en nosotros, por tanto, tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Pero hay mucha gente en la iglesia del Señor mundialmente que tiene un concepto equivocado lo que es el temor. Amor, amén. En estos tiempos que vivimos se ha perdido el temor a Dios. La gente entra y dice como quiera, la gente se mueve, la gente habla, la gente hace que Dios, hace lo otro sin temor alguno. Cuando Dios requiere toda reverencia, todo respeto con todo temor ante Él. Por eso dice el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. No son lo que tú crees ni lo que yo creo, es lo que dice la palabra, el temor de Jehová, la sabiduría, amén, amén, es el comienzo del temor a Dios. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Amén. ¿Qué sentido tenemos del temor? El temor no es tenerle miedo a Dios ni fobia. Eso no es temor. La gente piensa que el temor, ay, le tengo miedo. No, temor no significa miedo. Temor significa respeto a Dios. Amén. Es estar aterrorizado, si yo le fallo a Dios es estar aterrorizado porque yo no quiero amén, deshonrar, amén, faltarles respeto a alguien que yo amo. A su nombre. A su nombre. La voluntad nuestra debe ser hacer feliz a Dios. Porque cuando nosotros miramos nuestra vida, antes vivíamos en el pecado, en la maldad, ¿quién único se acordó de nosotros quién fue? Dios. ¿Por qué Dios se acordó de ti? Porque te amaba. Porque murió por ti y por mí. Porque dio su sangre por ti y por mí. Él nos amó primero. Amén. Pues ahora, si Él me amó primero, yo tengo que recíprocamente darle a Dios lo que Él me está brindando. Amén. Él me ama, yo tengo que amarlo también. Y si yo lo amo, no lo puedo deshonrar, no le puedo faltar respeto, no puedo hacerlo malo. ¿Por qué? Porque estaría haciéndole daño a una persona que me ama. A su nombre. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando uno ama a Dios, hace todo lo imposible para agradarlo. Uno hace lo que a veces uno hace por los hijos, cosas que uno se desprende, amén, uno se niega a sí mismo para darle a los hijos, amén, cosas que a veces uno ni puede tener. Pero como uno ama a los hijos, pues le da todo. Pues eso es lo que hace Dios. Dios nos dio todo. Pero ahora nosotros tenemos que, ¿qué? Aleluya, darle amén todo a Dios, nuestro respeto, nuestro amor. Aleluya, nuestra reverencia, dársela a Dios. Miren, yo creo que a veces nosotros no hemos comprendido cuál es el verdadero sentido de la búsqueda hacia Dios. Porque usted ve que nos descarriamos con facilidad, hacemos cosas con facilidad. Amén, está bien, nos apoyamos y nos refugiamos en que el que pese a confiar esa parte del pecado alcanza misericordia. Eso es una gran verdad. Eso no se puede reputar. Amén. Pero, ¿por qué antes de pecar no reflexionamos? ¿Por qué antes de dar el paso no pensamos, aleluya, y reflexionamos y pensamos que vamos a hacer daño? Amén, vamos a deshonrar o faltarle el respeto a alguien que te ama. A su nombre. Por eso, una esposa, amén, el esposo te ama, pero te maltratan. Pues no te amará. Porque si tú la amas, no la puedes maltratar. Hay diferencias, pueden haber, amén, cosas en las cuales no estemos de acuerdo, pero eso lo implica que le vas a hacer daño. A su nombre, gloria. Amén. Por eso, la persona que teme a Dios tiene miedo de cometer un error. número uno, de ofender a Dios. Tiene miedo de ofender a Dios. Amén. Primero, ¿por qué? Porque el ojo de Dios está atento a todo lo que se mueve en la tierra. La iglesia es que mientras tú duermes Dios está que. Belante. Fíjate que a veces pensamos que Dios nos desampara, nos deja. No, la iglesia es que mientras tú duermes yo duermo. Yo guardo tu entrada y tu salida. Yo veo lo más constante como tú levantaste. Amén. Ya mamí, yo te responderé. O sea, Dios tiene un compromiso con los que le aman. Pero los que le aman también tienen un compromiso con Él de no fallarlo. Amén. De no deshonrarlo, de no hacerlo sentir mal. Amén. De no contristarlo. Porque cuando lo contristamos, amén, lo que estamos haciendo es que lo estamos hiriendo. Estamos hiriendo a Dios. A su nombre. Yo quiero que ustedes estén bien atentos. Porque esto que vamos a hablar en este día no va a traer mucha alabanza pero va a crear conciencia. Porque yo creo que cuando queremos hacer algo tenemos que conocerlo para entenderlo. Amén. Y esto hemos dicho siempre que nosotros venimos y compramos algo que hay que montarlo, que hay que armarlo, que trae instrucciones. Echamos las instrucciones para el lado y empezamos a meter tornillos a los locos. Y nos damos de cuenta que no es como nosotros que haríamos que tenemos que ir al comienzo. Entonces la iglesia tiene que volver. La iglesia tiene que retornar. La iglesia tiene que volver a entender lo que es el respeto a Dios. Amén. Lo que es el amor a Dios. Porque si comprendemos lo que es el respeto a Dios no lo vamos a deshonrar. No lo vamos a hacer sentir mal. Amén. ¿Por qué? Porque entonces vamos a cosechar lo que qué? Lo que hemos sembrado. A su nombre. Amén. Ahora, ¿por qué debemos tener temor a Dios? ¿Por qué? Mire, cada persona Amén termina cosechando lo que hace ambrado. Si usted no le puede echar culpa a Dios de que las cosas no están saliendo bien en su vida porque el que te está fallando no es Dios. Soy yo y tú que estamos fallando a él. Porque Dios dice el que me busca me halla. Amén. El que pide recibe. El que toca yo le amo. Y Dios es fiel a su palabra. La iglesia que la palabra Dios no torna a trafacía. No, porque si tornara a trafacía Dios sería mentiroso. Dios no sería real. Dios no sería Amén. Dios sería un cuento. Y eso es lo que dice el número 23-19. La iglesia es el número 23-19. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es hijo y madre. Habló y no ejecutará. Dios está cansado de la rogancia del pueblo. Dios está cansado de coquería. No crea que todos los cultos donde vemos tantas cosas Amén. Dios está contento. No. Dios siente complacencia cuando su pueblo se humilla. Gente que tienen el nombre de Dios y hacen lo que le da la gana. No oyen a nadie. No oigan a nadie. Amén. Mientras se está haciendo algo ellos están haciendo otras cosas. ¿Dónde está el respeto a Dios? Esto lo traigo ¿Por qué? Porque Amén ya una semana con eso Dios dándome la cabeza mi pueblo no me teme. Mi pueblo me honra de labios pero el temor de mí está lejos de él. A su nombre sea la gloria. Yo sé que no voy a encontrar muchos amigos los de aquí pero mi compromiso no es contigo con Dios. Si tú quieres jodiarme ese es tu problema amén caer en un mollo más profundo amén porque el pastor está llamado a destruir amén en la palabra a guiar al pueblo porque yo tengo que darles cuenta el que está aquí que se llama Dios aleluya y entonces amén cuando yo vaya delante de Dios yo voy a decir me contaste muchos cuentos te congraciste con él y le reí de la gracia no señor amén les dije la verdad les hablé claro aquí están los que creyeron aquí están los que oyeron aquí están los que obedecieron tu palabra a su nombre sea la gloria porque el que no obedece la palabra tanto temprano será haber usado por eso va a terminar cosechando lo que es lo que se embró en el libro de Gana capítulo 6 verso 7 dice no se engañe Dios no puede ser pues todo lo que el hombre sembrare eso también se gana mire hermano cuando hablamos de nuestra vida nosotros estamos allí con vestimenta pero ante Dios estamos desnudos y cuando hablamos no se refiere a la desnudez de la ropa del cuerpo se refiere a que todo lo que hacemos con los pensamientos que están cautivos en la mente y todo lo que es en el corazón amén Dios los conoce y a veces los ocultamos y los escondemos pero de la abundancia del corazón abra la boca y Dios no ha venido todavía ¿sabe por qué el Señor no ha venido? porque está esperando que tú y yo tomemos una decisión diferente que tú y yo nos convirtamos de todo corazón a su nombre Dios quiere que haya verdadera búsqueda por eso usted ve que hay gente que le dice mire ese es mi amigo que le dice ese es un hipócrita lo que es ese se puso a hablar de mí y entonces tú te sientes mal y es como como va dijerlo en la noticia que un hombre amén una mujer se fue con el amigo aleluya desde su esposo y él decía se fue amén mi mujer se fue con mi mejor amigo si ese es tu mejor amigo ¿cómo serán tus enemigos? dime tú ¿cómo serán tus enemigos? y a veces no está yo por eso yo tengo muchos conocidos y pocos amigos porque la vida dice el Dios el que se acerca a mí crea que le hay y que es ganador de los que le buscan ¿por qué? porque Dios no puede ser tu lado por eso la iglesia son muchos los llamados ¿y qué? y pocos los escogidos ¿por qué se quedará mucha gente de la iglesia cuando se le atropeta? porque su vida está falta delante de Dios porque no hemos comprendido el mensaje de Dios es lo que le pasa a un maestro en la escuela amén a veces los padres quieren echarle la culpa a los maestros ay que mira mi hijo está no hermano no es que tu hijo no quiere someterse tu hijo no quiere aprender tu hijo no estudia cuando llega a tu casa amén tú no tomas el cuidado de leer las libretas ven que dicen los maestros amén y cuando llega el día de rodación tu hijo se colgó ah esos maestros no sirven vamos a hacer un análisis de quién es el que está allá a su nombre porque tú tienes que darle seguimiento tú tienes que decir tú vas a hacer las emociones y después tú vas a jugar sin ti y si no implantamos reglas caracol hace lo que viene le parece a su nombre entonces fíjense que uno cosecha lo que siembra en el libro de Josué capítulo 7 no lo estoy viendo capítulo 7 aquí habla de Acán amén y que dice Acán tomó los mantos babilónicos y unos lingotes de oro y le dijo Dios y cuando Dios le dice a Josué ven toma la ciudad de Aire amén tres mil hombres vente con tres mil hombres que son suficientes y salieron corriendo ¿por qué? porque Dios se había apartado ¿de qué? de ellos porque había pecado el viejo dice porque había pecado en el pueblo y a veces pensamos que el pecado de una persona amén no nos afecta a nosotros sí el pecado de una persona afecta a todos los que nos rodean y cuando fueron a la batalla fíjense que hubo derrota y entonces Josué llama al pueblo amén porque algo está pasando porque Dios le dijo que le iba a entregar todo algo pasó ahora que Dios cambió de posición o de o menos de pensar y no fue que Dios cambió sino que la gente al cual ella había dado la orden habían hecho lo contrario y cuando echaron suerte cayó la fuente sobre Acán y Acán tuvo que confesar que había tomado los mantos amén babilónicos y los lingotes de oro y entonces ¿qué hizo? lo echaron aparte con su familia y fue a pedrear porque su pecado lo alcanzó y a lo temprano si nosotros no tomamos una actitud correcta ordenada va a pasar lo mismo hermano en la iglesia hay gente que no respeta a Dios ¿sabes? y puede que esto sea mi último mensaje puede que sea que es un mensaje de aquí usted me bote pero tú vas a aclarar ¿sabes? porque uno se cansa de enseñar 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 y estoy diciendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y entonces amén llega el momento de probar todo algo pero es que yo no puedo hacer nada yo no puedo amén cambiar por esa persona y no es que seamos perfectos porque en perfectos no hay nadie pero tenemos que tratar algo para Dios a su no la vida dice que los que viven según la carne amén no pueden agradar a Dios no pueden ¿sabes? cuando ese sentir de la carne ese deseo de la carne amén se apodera de ti y no te quiere abandonar y por más que tú luchas pero si tú no luchas contra ellos ¿por qué? porque tú tienes que resistir la carne la vida lo dice en el libro de Santiago capítulo 1 verso 12 viene el trono del barrio que soporta que se mantiene que no se rinde que no la marcha atrás que soporta la tentación porque cuando hayas resistido la prueba amén presidida que la corona de la vida cuando tú lo has tentado no digas que es tentado de parte de Dios no le tienes la culpa a Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie sino que en nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos y una vez que cometemos el pecado el pecado a la muerte por eso hay muchos propósitos de Dios que no se cumplió en tu vida amén porque tenemos que reflexionar tenemos que amén examinando como decía el salmista en el salmo 51 examina me odio y mira a veces en mí hay algún espíritu de perversidad y renueve mi espíritu un resto para que adore tu nombre hermanos la venida del Señor está a la puerta esto no es broma y hay gente que amén no están pensando amén que se pueden llenar están amén confiados se han amén recortado en el sueño de la diferencia amén y piensan que se van a salvar pero cuando Dios habla al pueblo el pueblo quiere volver ¿eh? Romanos capítulo 13 verso 11 dice es hora de levantarnos del sueño de la diferencia porque está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos desechemos pues las obras de que de las tinieblas y volvámonos a quien a Dios a la luz amén tenemos que volver a Dios y para volver a Dios cuando se hacen estas cosas es porque el terror está ausente en la vida de Dios a su nombre porque uno puede caer en un hoyo hermano una vez pero dos veces tres veces cuatro veces ¿ah? cae en un hoyo pero volver a caer en un hoyo que usted sabe que está ahí es porque usted está siendo atraído por el mal es porque su vida espiritual está en qué débil amén en decadencia va por el barragno es que usted no saca tiempo para buscar a Dios es que tu oído está cerrado amén ante la voz de Dios porque Dios al que ama castigue como el Padre al Hijo que Él quiere amén tenemos el Espíritu Santo que nos redalguje que nos guía a toda verdad y a toda justicia pero cuando la persona persiste en hacer lo mismo y en seguirle la misma vida sin tratar de cambiar llega el momento en que el Espíritu Santo ¿qué? amén se contrista ¿por qué? porque ya no puede evitar ni morar en esa persona porque esa persona amén lo que hace es pecando y pecando y haciendo lo malo y no quiere cambiar pues el Espíritu Santo se apalta porque no puede morar en él con él a su nombre es que va bajando la velocidad amén porque yo le voy a decir una cosa más la iglesia se ha metido mucho en el emocionalismo y yo creo que si es amigo lo digo y lo sigo repitiendo yo creo en danza yo hablo lento y todo pero yo tengo que estar seguro de que mi vida amén está a la altura de los Dios también porque la semana pasada dice que vamos a ser pesados en balanza y si somos allá de los santos hay un problema serio amén por eso es que tenemos que reflexionar examinarnos a ver si lo que estamos haciendo es lo correcto a su nombre gloria mire en la esencia del amor el temor amén el impío amén reacciona con indiferencia ante él porque hay un pío que dice el impío que dice el salmo amén el salmo 14 verso 1 que dice dicen eso en su corazón no que no hay Dios como no hay Dios puede hacer lo que que lo que le viene a dar amén no hay Dios se han corrompido hacen obras adominables no hay quien haga el bien Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios todos se desviaron a una se han corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ni uno por eso cuando amén llegaron a casa de la parada y se pararon de la montaña y de que le digo destruir hasta justo con el impío y que le dijo Jehová si hubieran 50 juntos los perdono a todos si hubieran 40 si hubieran 30 si hubieran 10 por amor a esos 10 yo los perdonaría amén pero el juicio ya estaba terminado porque no había nadie amén y que le dijo amén los ángeles a los salgan de aquí salgan no miren para atrás no sea que penetra pero que la ignorancia hizo que la mujer mirara y se convirtió en una estatua de sal porque porque mirar para atrás indica que lo que está ahí atrás no es que atractivo seductor nos gusta nos llama la atención y satanás no viene con el veleco ni con el gaño satanás no te lo viene con porquería él sabe lo que a ti a mi gusta él sabe por donde seducir amén a su nombre por eso dice que no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno y eso lo está diciendo Dios no es el pastor es la palabra ¿por qué? porque nuestros pensamientos dice la Biblia dice el Señor tus pensamientos no son mis pensamientos no tus pensamientos no son los míos porque como tan alto están los cielos de tierra así son los pensamientos de Dios sobre el hombre su nombre sea la gloria amén los malos no temen a Dios nada bueno puede esperarse de ellos de ellos no se puede esperar nada ¿por qué? porque ellos no temen a Dios del malo no se puede esperar nada amén ahora cuando no hay temor es porque no hay amén no hay fundamento ni conocimiento de la escritura ¿por qué es necesario escudriñar las escrituras? porque en ellas en ellas parece que está ¿qué? ¿qué es lo que nos ha educado a nosotros a conocer a Dios? la palabra en la palabra está allí están los pensamientos presentos voluntarios y mandamientos de Dios para que el hombre viva por ella por eso en el libro de Josué capítulo 1 verso 8 ¿qué le digo? amén Dios a Josué como está el libro de la ley y medite en él de día y de noche y haz conforme a todo lo que me está escrito y todo lo que hagas te saldrá bien bien todo lo que hagas te saldrá bien amén y la sabiduría es amén mire la sabiduría es la capacidad dada por Dios para conocer la verdad de Dios y ponerla en práctica a través de la que de la inspiración del Espíritu Santo que nos habita en el creyente nacido de nuevo el creyente que es nacido de nuevo en él habita la plenitud del Espíritu Santo la sabiduría para temer a Dios y para hacer todo lo que a Dios agrada y oí de la pasada que a veces uno piensa hacer algo y comienza como que la mente a darte cantacito yo lo hago o no lo hago amén yo creo que cuando algo sucede así es porque Dios no quiere amén porque si nos está guiando el Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia él no nos va a guiar por el sendero del pecado y la maldad por el camino ángel amén no él nos va a llevar por qué por el camino delictoso por amor del nombre de Dios amén nos va a guiar en justicia en verdad porque usted cree que mucha gente allá afuera no se convierte no es porque el diablo lo va a excluido porque hay mucha gente que han dado mal testimonio muchos de nosotros hemos hecho cosas indeseables amén y ellos dicen por eso que yo no me convierto si esos son los hermanos que están buscando a Dios entonces para qué voy yo para la iglesia entonces se refugian en eso y usted no se puede embarcar en el cubano que se embarcó él amén porque porque aquel peca usted no tiene que pecar porque aquel hablo malo yo no tengo que hablar mal porque yo nací y usted nacimos de nuevo y si nacimos de nuevo somos nuevas criaturas amén en 16 de 4 de 5 de 17 de modo si alguno está en quien mire como dice si está es si está en Cristo si alguno está en Cristo se supone que es nueva criatura las cosas viejas pues entonces vamos a dejar dejarlas ya porque si pasaron siguen presentes en nuestra vida porque si pasaron seguimos haciendo lo mismo entonces quien está haciendo lo malo o Dios o nosotros a quien estamos engañando a Dios a nosotros es a nosotros mismos porque lo que tú siembras eso va a cosechar y cuando Dios te llame que hiciste para los que te dicen amén pero señor yo estaba en la iglesia canté coro amén me daban parte de todo señor yo fui un predicador yo era maestro yo sabía la vida de atrás al frente amén pero eso me lo puede decir a mi y a los hermanos y yo que lo puede decir a ti y a los hermanos amén y la gente lo puede creer yo tremendo predicador tremenda papá tremendo otro y el señor tremendo pecador porque Dios no puede ser burlado a su nombre es hora de crear conciencia porque no vemos manifestaciones gloriosas de Dios en la iglesia porque no se cumple lo que dice ahí entonces dice la mía tomaraquía amén entonces probadme y no abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se me la rumbo porque eso no ha pasado porque porque hay que alterar la casa porque hay que arreglar la vida porque tenemos que aborrer a Dios tenemos que humillarnos tenemos que arrepentirnos tenemos que dejar la antigua vida del pecado que ya no fue quitada a su nombre a su nombre yo le voy a decir una cosa ojalá que usted crea pero esto yo hablo ya va a ser hablando conmigo y si es mi pueblo no me honra mi pueblo no me honra y si Dios no ha venido es porque todavía sabe que si viene ahora no podemos quedar nos podemos quedar a su nombre porque no nos hemos examinado vamos al libro de Juan capítulo 3 verso 21 más el que practica la mitad viene a la luz el que hace lo bueno no se esconde el que hace lo bueno no quiere dejar de consarse el que hace lo bueno a ver se puede parar delante del sol amén y cuando uno se para el sol amén y todo se ve pero el que hace lo malo amén que pasa el que hace lo bueno para que para que todo el mundo entienda que sus obras son que el que hace Dios pero después dice más el que hace lo malo no viene a la luz para que no reconozca el que amén que 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 dice para que sus obras no sean reprendidas mire Dios ama al pecador no ama lo que ellos hacen pero le voy a decir a la iglesia es mejor no conocer a Dios que conocerlo y hacer lo que estamos haciendo es mejor no conocer a Dios que conocerlo y vivir en la loquera en que vivir ¿sabe por qué lado? porque si tú y yo sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos somos peores que ellos que los que están afuera porque ellos no conocen a Dios ellos cuando uno no conocía a Dios lo hacían cuanta barbarie cuanta locura amén pero ahora cuando uno conoce a Dios rápido que uno hace algo Dios ven que y mirando para todos lados si me están viendo amén y mira para todos lados pero no mira para arriba porque sabe que desde Dios no nos podemos proteger aleluya porque usted cree que cuando habla el profeta Jeremia ven y estemos a cuenta Dios está llamando ven y estemos a cuenta si tus pecados fueran como la grana vendrán a ser blancos como la lana y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser blancos como blanca liga ¿por qué? porque Dios conoce nuestra vida y yo repito el que no tiene nada que esconder se para de frente al sol se para de frente al sol porque no tiene nada que esconder pero el que hace lo mal el que está que escondido y cuando se manifiesta el señor de la iglesia le da con el palaño se le ve en el mano una cosa loca de esa amén y va a la ni murio y se le murio y se le murio y se le murio porque sabe que Dios le está hablando lo va a ir temblando hace falta que vuelvan los días y a la misma vida pero que usted vea porque cuando los apóstoles amén vendían propiedad y les llevaban el dinero a los apóstoles ¿para qué? para ayudar a los cuerpos para la viuda amén para ayudar a los más necesitados a Anadí y Safira hicieron un acuerdo de vender también lo suyo y llevar el dinero y cuando amén pero antes de llevar ¿lo qué? sus trajeros sus trajeros del precio de la edad y cuando llegaron allá van delante de Pedro y de una iglesia aquí está amén el precio de la edad y Pedro dice ¿quién te enseñó a mentir al Espíritu Santo? si tú ganaste 500 pesos ¿cómo tú vas al 5 de 10? yo me gocé con lo que sé ¿quién te enseñó a que mentir al Espíritu Santo? ¿y qué pasó? ahí rápido cayó la ananía se murió al ratito viene Safira su mujer preguntando por él y le dice ahora no acaban de sacar a tu marido por ahí y le dice cayó también ¿y qué dice la iglesia? y vino gran temor ¿a dónde? al pueblo vino temor al pueblo mire que hay gente que no respetan a Dios no respetan al pastor no respetan a nadie hay gente en la iglesia que no respetan a nadie el pastor dice una cosa y ellos hacen ¿qué? otra no, yo estoy de acuerdo con el pastor pues si no estás de acuerdo también ¿no ves? yo respeto eso yo respeto la forma de pensar pues sí aquí lo que usamos siempre es la palabra aquí usamos pensamientos nuestros es la palabra ¿no ves? entonces si tú practicas también lo mando lo vas a ver si vienes a la lucha te van a descubrir te van a descubrir mire la gente hace las cosas en el mundo de pecado y se olvida cuando Bill Clinton cometió un error de que falló con otra persona pasaron años y se lo descubrieron hubo un hombre que arrestaron en la Florida que lo estaba buscando hace 30 años huyó por 30 años y pensó que se había olvidado pero eso no caduca eso es la que lo cogieron y no pero ya 30 años sí pero el problema es que ahora va a empezar la condena es ahora porque porque tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar tarde o temprano y más el creyente por eso es que no viene a la luz para que no sea arrepentida pues es que hay que hacer lo mal no viene a la luz porque sabe que su obra va a ser debemos preferir la voluntad de Dios por encima de la nuestra Lucas capítulo 22 verso 41 dice diciendo padre si quieres pasa de mi esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Cristo cuando estaba en ese maní allí amén clamando al padre amén él sabía lo que venía sobre él porque ya él lo sabía Isaías 53 vamos atrás Isaías capítulo 6 verso 8 él dijo venme aquí envíame a mí en el 53 aquí dice todo lo que le iba a pasar todo no habíamos suelen amén para que seamos arruinando el oro experimentado como que escondimos del error él sabía todo eso ahora está en la realidad está en ese maní sabe que llegó la hora de todo eso que iban amén a desencadenar la naturaleza pecaminosa del hombre lo iba a desencadenar contra él sin embargo él arrodillaba allí yo padre que se haga tu voluntad y no la mía porque la quien sabe la mía será rendirme será huir amén pero la tuya es divina y perfecta y cuando hacemos la voluntad Dios hacemos lo que a él le agrada cuando hacemos la voluntad hacemos lo que le agrada a Dios porque la voluntad nuestra no es la misma de Dios la es nuestra se tiene que rendir a los pies de la del Señor oye ¿cuáles son los deseos de Dios? que tu vida prospere ¿cuáles son los deseos de Dios? que alcance bendición sea el deseo de Dios ¿eh? pero ¿cuál es el deseo de esta cara? que hagan lo malo que viquemos que hagamos tu antabalmario ese es el deseo de esta cara su no amén por eso nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad ante Dios miren y a veces nosotros somos prepotentes arrogantes altivos no yo estoy bien eso no es pa mi yo le voy a decir una cosa cuando usted ve que están predicando no importa yo estoy atento al predicador sea quien sea porque Dios está hablando y si Dios está hablando es para que yo hijo de hombre ponte sobre tus pies yo quiero que hablar contigo y Dios está hablando y cuando el predicador o la predicadora que le esté hablando me está hablando a mi me está hablando a ti pues yo voy a coger lo mío pero hay gente que dice oye se empate papá mira como Dios te habla a ver y tira para allá y cuando dice te lo voy a chichero y eso para quien coge lo que es para ti toma tu paz a su nombre por eso el hombre que teme a Dios debe aborrecer el mal amén debe aborrecer la soberbia y debe aborrecer la arrogancia amén porque ahora somos hijos de Dios ya no somos ese tipo de personas que se esperan porque nada de esto agrada a Dios miren los padres necesitan amén aprender sobre el temor del Señor y comenzar aleluya enseñando a sus hijos vamos al libro del proverbio 22.6 que dice ahí instruye al niño en su qué y cuando fuera viejo y usted sabe si a los niños chiquitos hablan malo viste lo que lleva el neve y se ríe y el neve viene a la casa mira mami dos pesos y usted dice pero si yo te he ido a un peso a ti quien te los dio entonces ellos van aprendiendo que lo que están haciendo lo están haciendo qué bien pero es mi es malo a ver mire yo recuerdo una vez allá yo nací en el campo curado vivía en el campo y un día yo fui perdón en la capital de Puerto Rico mire y una vez yo fui por el monte andando y paseando la quebrada y me encontré algo entonces que la quebrada la había arrastrado y yo me lo llevé para casa y cuando yo llegué a casa con eso mi papá me viene y me dice y quien le dio a su tera los padres le decían quien le dio a su tera no me lo encontré en la quebrada pues póngalo donde lo cogió pero si eso estaba ahí tirado eso no es suyo póngalo donde lo cogió y uno tenía que llevar la mano porque si no si no lo tenía que llevar a la comida y eso mire como quiera la pena viva porque el papi decía eso tiene dueño mire yo tenía que por ahí pago llorando y ponerlo allí y mi papá lo puso donde estaba si papi más baja mira me pasaba al laboratorio para cogerme si le pongo vidla tenía alto baja y salía uno mire entonces que pasa que enseñaba eso a uno que no podía coger lo que no es mío que no podía robar amén y por eso no me atrevía a tocar nada que no fuera mío porque sabía que había en casa un hombre un padre que amén me iba a corregir a mí que me iba a decir y quién te dio eso y por qué porque ellos aunque eran pobres y de campo amén tenían un alto concepto de lo que son los adores y hoy los hijos llegan a la casa con muchas cosas ay nene que te dio eso ay que lindo estábamos déjame verlo amén y la madre y el padre nosotros somos los que les reímos las gracias y el niño amén y un día llega aquí y dice nene para esto para esto para esto para que me arrestaran tú eres la culpable porque no lo corregiste a tiempo vamos a la tarde mire que dice ahí que dice número uno característica de los niños porque mire si usted corrige a un niño ahora no tiene que castigar a un hombre de mañana mire ahí está no lo veo bien ahora sí permiso ahora digo yo como digo Osvaldo la mucha iluminación amén que dice ahí el niño sabio es que es justo el niño insensato es que pecador amén obediente proverbio amén 23-22 desobediente proverbio 15 lo buscan después amén acepta disciplina el otro no destreza la disciplina amén el de acá es justo amén tiene el sentimiento el otro amén reta a los propios otros alabados del señor y ahí sucesivamente dice abajo lo justo amén ya tú sabes porque no me ha muerto los textos amén el otro es vergonzoso el otro honra el otro desprecia amén y ahí sucesivamente y por ahí termina todo lo que cuando enseñamos y educamos a nuestros hijos ahí está pero si no los educamos está la segunda tabla entonces no se queje amén si sus hijos están pasando momentos difíciles y están pagando culpas ajenas ¿por qué? porque no los educamos no le enseñamos lo que es el temor a Dios no le enseñamos lo que es el temor a las cosas respetar las cosas y entonces mi Dios una vida de tristeza de agonía tenemos que en vez de ir a la casa tenemos que ir a la cárcel a visitarlo tenemos que ir al cementerio aleluya a llevarle flores ¿por qué? porque le reímos las gracias porque nos amén nos colamos de la palabra del Señor porque no hacemos caso porque para qué tanta Biblia es en tu casa para qué la Biblia abierta en el Salmo 23 si tú no conoces al autor del Salmo 23 por eso una vez había una actividad de pecadores allá en Estados Unidos y ese teatro el auditorio que estaba lleno de gente y trajeron a un hombre de esa gente que son filarmónicos muchas cosas y aquel hombre cantó mire hermano y todo el mundo aplaudió y todo el mundo aplaudió ¿saben por qué? porque él cantó el Salmo 23 habló del Salmo 23 y todo el mundo aplaudió entonces cuando el que está bajando la actividad bajó viene un señor mayor y le dice ¿me permite recitar el Salmo 23 también a mí también? y él le dijo ay yo tú estás loco ese es fulano que lo recitó ahí ese es un hombre cogido ese es un hombre que es sabio de estas cosas amén tú vas a hacer la vergüenza ahí y sigue pero damos la oportunidad y le dieron la oportunidad pues tú se van a burlar de ti la gente y aquel hombre se subió al procedio amén a la tarifa y comenzó a recitar el Salmo 23 y cuando terminó de recitar el Salmo 23 nadie aplaudió pero todo el mundo estaba llorando todo el mundo estaba llorando y cuando aquel que lo recitó viene en los puentes y me dijo ¿y por qué comete llorar conmigo yo que soy fulano de tal no lloraron y él le dijo el señor mi hijito le dijo ¿saben por qué? porque tú conoces el Salmo 23 yo conozco a los dos del Salmo 23 no es lo mismo aquel que saberlo yo conozco a los dos a la misma cuando uno conoce a Dios hace las cosas bien hace lo correcto hace lo de nada anda de día no anda de noche escondiéndose en la oscuridad a su nombre ¿cuánto colabas? ¿qué es lo que pide Dios? amén Deuteronomio 10.2 primero que amemos a Jehová que amemos a Jehová eso dice Deuteronomio 10.2 ¿qué dice el Salmo 23.4? porque cuando yo amo a Jehová aunque ande en baile de sobra y de muerte no te venemos a la cruz ¿saben? porque yo amo a Jehová y que dice el Salmo 145.9 Dios cumplirá el deseo de los que le temen cuando yo amo a Jehová Él me responde y cumple en mí los deseos de su voluntad a su nombre ¿cuánto lo alaba? hay que volver a Dios vamos al libro segunda electrónica 7.14 ¿qué dice ahí? ok nosotros lo leemos amén pero eso no es leerlo hermanos no es leerlo ¿qué es más correcto leerlo? nada y es vivir porque lo primero que vamos a hacer es miren cuando leemos ese capítulo ese versículo lo primero que Dios pide es si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado hay que humillarse número uno dos dos ¿qué? y orar segundo primero humillación humillación se orara tercero devoción amén ¿y dónde está la devoción? y buscar en mi rostro humillación oración devoción y buscar y buscar en mi rostro y tercero y cuarto arrepentimiento amén y se convirtieran de sus malos caminos son cuatro cosas primero humillación segundo oración tercero devoción y cuarto arrepentimiento es lo que está pidiendo Dios eso es lo que está pidiendo Dios si se humillan en mi pueblo entonces miren como dice entonces indica que esto que está aquí no se va a cumplir hasta que la primera cuatro y segundo Dios no te puede bendecir si no te humillas Dios no te puede bendecir si no oras Dios no te puede bendecir si no tienes devoción Dios no te puede bendecir si no te arrepientes te convientes en tus malos caminos ¿saben por qué? porque si Dios dice que Dios ama al pecador pero no ama ¿qué? el pecado entonces si estamos haciendo lo malo sabiendo que amén que lo estamos haciendo y Dios lo bendice pues Dios está ¿qué? volviendo hasta su ¿qué? su palabra porque Dios no oye al pecador pero si alguno se abre a pie al que al mucho oye y cuando no hay temor de Dios eso no se puede manifestar amén eso no se puede manifestar yo creo Francisco Cabezudo Gonzalo ¿saben? vamos a tomar Cabezudo Gonzalo yo Francisco Cabezudo Gonzalo yo creo que si nosotros no cumplimos con eso que está ahí estamos echando bendición ¿en qué? el saco roto yo creo que la iglesia tiene que volver a Dios yo creo hermano que hay que dejarse de tanta fantasía amén se metió Dios se metió Dios que ese se metió Dios y Dios siempre está aquí y son muchas boletillas y muchas cosas hermano cuando uno va a hablar en el nombre del Señor amén la palabra por sí misma glorifica y nosotros estamos invitando a otros predicadores a otra gente no hermano al único que yo invito es a Dios yo trato de imitar a Dios porque si invito a Dios voy a hacer las cosas lo mejor posible amén yo no yo no sigo a hombres yo sigo a Dios yo respeto a los hombres amén mi pastor no está pasturando pero donde quiera que yo lo veo mi respeto es hacia él porque ese es mi pastor pero lo único que yo me inclino ante quien yo me inclino es a Dios a su nombre a su nombre no quieren temor hay gente que no quieren temor oiganme acá suben a los altares en adulterio se suben aquí cuando digo aquí en todos los altares en adulterio en fornicación en pecado llenos de odio llenos de odia con muchas raíces de amargura llenos de envidia hay gente que se sube en los altares hablando de mentiras de todas las iglesias adictos a la pornografía buscando en facebook amén pornografía si usted busca amén en internet americano hay un porciento de pastores que viven de la pornografía aquí se para pero usted lo ve buscando allá amén que bien y dios mirándote tú eres un charlatan y no es que y no es que no pueda ir pero el que me estaba invitando para repartir tratados toma mi amor toma toma y entonces no solamente le den tratado ahí le tiran fotografías también tú sabes que yo te amo así como tú estás y yo también son adictos a la pornografía y se suben a los altares y cogen micrófonos y no me refiero a pastores solamente miembros de las iglesias jóvenes, adultos damas y caballeros que se suben aquí con pecados que vienen aquí con engaños déjame decirte dios no puede ser burlado tarde o temprano si no te repientes te lo voy a decir con realidad el diablo te va a llevar te va a apreter la venida del señor está cerca los que oigan su voz quienes oigan la palabra de Dios los que hacen su voluntad los que aman los que guardan respeto los que guardan la palabra esos son los que hacen la voluntad de Dios a ver para ellos viene Dios porque ellos no aborrecen el mal ellos hagan el pecado estamos en la iglesia llenos de apariencia vestidos de apariencia tenemos la Biblia conocemos el Pentateuco conocemos los libros históricos, proféticos conocemos las epístolas amén pero andamos lejos de Dios marcando chicles roba lo que se van aquí a ustedes tres dice toda la nación me ha robado ¿en qué le hemos robado? le dijeron el señor en los diemos y las ofrendas el levítico dice que el que sustrae el peso y la heredad tiene que añadir con ellos la quinta palina cuando ustedes dejan de pagar una cuenta en un banco en una financiera ¿a cómo está el interés? si pagamos veinte la semana que iba a pagar treinta y dos treinta y dos ah, ¿pero qué pasó? ah, porque no cumpliste con el pago y ahora tiene que pagar la multa y en el evangelio es todo lo contrario Dios la iglesia del señor se va a mover como quiera ¿saben? ¿por qué? porque Dios es el dueño del oro y de la plata ¿saben? Dios lo que está buscando es obediencia obediencia aquí lo hace muchos años la persona ya no está cuando desahogaron la comunidad por aquí en esa área por allá abajo y le dieron dinero a todo el mundo porque la tierra se estaba abriendo y lo sacaron a todos de ahí y a ese matemono le dieron una cantidad de dinero para que comprar en otro lado oiganme y vino el esposo que los dos estaban en la iglesia supuestamente metió los chavos en el banco cuando su esposa fue a averiguar para ver cuánto para comprar un terreno ya la mitad la había desaparecido la había gastado en velec con los cosas y ella vino de mí me dice ¿pastó algo esto con otro esto que recomiendo va a ir al banco y si la cuenta dice que está con los dos porque es un matrimonio se ve al banco y con él ese es el congelado y cuando fue a sacar más chavos el banco le dijo la cuenta está congelada porque lo estaba haciendo sin contar con la esposa porque estaba haciendo cosas malas y cuando yo no, yo creo que yo voy a ir con el pastón me metió a mí vino ese hombre con el barato ¡ah! ¡pastón! usted le dijo a mi esposa ¡ah! si yo fui ¿qué? ¿cuál es el problema? yo fui porque esto lo dio para el terreno de tus hijos y tu esposa y también y la esposa cogió los chavitos que también y fue y compró un terrenito y logró su propósito Dios la bendijo por eso sacó el diezmo y con lo que logró Dios le dio un terreno que ha sido regalado Dios se lo regaló porque Dios lo que está buscando es la obediencia y cuando uno teme a Dios uno tiene miedo de fallarle de deshonrarlo amén de hacerlo sentir mal a su nombre por eso ¿dónde está el temor de Dios? lo que detiene amén al que ama a Dios para no pecar es el temor y lo que nos detiene a muchos de no pecar es el temor a Dios porque esta carne es lo que le gusta lo malo pero cuando uno teme a Dios y uno se que no, no reprende al diablo ¿verdad? el Señor reprende al diablo el pecado siempre va a estar en la puerta pero tú te enseñorearás de Él tú vas a tomar el control de Él Él no decir tú de Él yo creo que a la iglesia hay que parar un poco los cultos y comenzar a darle palabra palabra porque uno ve tantas cosas y la iglesia siempre con problemas y aquí el pantón ¿qué problema? que aquí está la libertad pero ven acá entonces yo lo vi lanzando los otros días Dios mío entonces ¿dónde es que estamos? si todos los que estamos aquí venimos a buscar a Dios y aquí tenemos que respetarnos los unos a nosotros y aquí hay gente que viene con luchas con problemas con necesidades que lo que vienen es a buscar refugio de parte de Dios a su nombre cuando se pierde el temor se pierde la salvación ¿sabes? el principio de la sabiduría es el temor de Dios el que teme a Dios es sabio ¿sabes? vemos como en estos tiempos se ha perdido el temor de Dios Dios tiene que volver a traer ese temor santo a la iglesia Dios es todopoderoso amén que se merece honra y respeto pues soy violeta que hace falta que vuelvan los días de la mía esa vida van a tener que volver pero ustedes verán que entonces como nosotros nos vamos a aguantar para allá lo voy o sea como podemos decirle al mundo amén que Dios se fue que hay que buscar a Dios cuando nosotros estamos haciendo lo contrario que lo que yo estoy diciendo no se parece a lo que Dios sabe lo que yo digo no se parece a lo que Dios sabe ¿sabe por qué Dios no nos ha matado nosotros aquí? por su misericordia por eso Dios no nos va a matar porque Dios es celoso Dios es celoso ¿sabe? y los que se paran ahí los que se paran aquí los que se paran allá y los que están sentados allá todos tenemos que tenerle respeto a Dios a su nombre hay que volver a los mensajes como esto aunque la gente se apreste hay que volver a los mensajes que hacen sentir a la gente incómoda amén que uno le toca a la llave porque lo que yo estoy diciendo aquí es a quien está cayendo primero es a mí cuando yo señala mire Dios uno que usted y tres para mí hay que volver a los mensajes también de que hay que arrepentirse que hay que buscar a Dios que hay que dejar las fantasias los cuentos las mentiras a su nombre entonces hay gente que están sentados allá que son los que deben estar a veces parados aquí al frente esto no es por talento esto no es por dones esto es por respeto a Dios ah porque él canta bonito ah que predica bonito si pero anda feo Dios no está buscando su pentalento esto no es la banda esto no es amén el programa este está buscando el mejor que canta Dios está buscando el que le quiera amar porque hay gente hay gente que no son cantantes poderosos pero cuando cantan honran a Dios hay gente que no son grandes poetas predicando aleluya ni teólogos de la ciencia cristiana pero cuando hablan dos palabras estremecen la iglesia porque sus palabras van respaldadas por una vida íntegra por una vida de respeto y amor a Dios a su nombre 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 tienes que aborrecer lo que Dios aborrece en el salmo 27 verso 10 se complace Dios en los que le temen y en los que amén y en los que esperan en su misericordia pero en el salmo 27 10 dice los que me amáis a Jehová los que aman a Jehová aborrezcan mi hermano aborrezcan mi hermano a su nombre en el libro de Santiago capítulo 4 verso 8 que dice allí acercados a mi y yo me acercaré y vosotros los de doble que los de doble ánimo conciencia pensamiento los que hoy hago una cosa y mañana es otra los que hablan bonito y mal cantan himnos pero también cantan canciones mundanas con la misma boca que me dicen como ese himno maticio hablan palabras bonitas pero hablan palabras también groseras o cenas o yo salgo por acá yo estoy hablando yo estoy hablando yo estoy hablando en serio quien sabe esto es un poquito duro quien sabe no lo que tu esperabas pero es lo que Dios quiere darte para que lo que tu esperes se realice Dios no te puede bendecir a ti y a mi hasta que hagamos las cosas como Dios dice hasta que dejemos el pecado hasta que dejemos la maldad hasta que dejemos las falaces hasta que dejemos la hipocresía religiosa a su nombre hay que hacer que el temor de Dios amén crezca en nuestra vida por dos cosas por amor y por conocimiento hay que hacer que el temor de nuestra vida crezca por dos cosas por amor a Dios y por el conocimiento que tenemos porque conocemos a Dios dice de oídas te había oído pero ahora mis ojos te quedan te ven ahora ya no es lo mismo ahora yo sé de quien estoy hablando ahora yo sé quien es Dios cuando tengo que al apóstol Pablo que antes era Saulo Saulo era un perseguidor de la iglesia hecho en capítulo 9 verso 6 y en persecución de la iglesia Saulo fue el que guardó la ropa de los que mataron el primer martín de la historia de la iglesia cristiana amén a quien a Esteban pero Saulo ahora Dios lo llama y él dice en el verso 6 y él temblando y temeroso Dios Señor que tú quieres que yo haga amén y a esto se le dice que lo lleven allí a la calle que le ayuden allí y le dice a Ananí amén porque en tu momento me he escogido este y este Saulo es el que comienza su lucha diciendo lo que no quiero hacer eso hago miserable de mí todo me es ilícito pero no todo me conviene pero más adelante sigue luchando y dice sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo y aquí en aquel lado que no me canse en una molestia yo caigo en mi cuerpo las marcas de mi Señor del Sur y termina diciendo el antimoteo acabando mi carrera guardando la fe por lo demás se me está dada la corona de la vida amén pero no tan solamente a mí sino a todos los que aman la realidad del Señor a los que hacen lo correcto a los que se han arrepentido verdaderamente las iglesias están llenas pero no crean que todo el que está en la iglesia va para el cielo ¿por qué? porque cuando usted va a su casa y dice ¿y qué es eso? esa es la marquesina ¿y para qué se hizo la marquesina? para meter el carro pero porque usted se mete en una marquesina usted no es carro porque usted está en la iglesia o yo está en la iglesia no quiere decir que estamos buscando Dios realmente y eso es lo que está buscando Dios que nos volvamos a Él que nos arrepentamos de corazón que seamos sinceros que nos humillemos ante la poderosa mano de Jehová para que Él traiga refrigero, bendición salud y paz a nuestra vida por eso decía segunda década amén de pronto segunda década y que hacía de canote entonces yo la soy de los cielos entonces aleluya vendrá bendición pero hasta que eso no pase no puede haber bendición de Dios la bendición de Dios se está plantando por la vida irreverente que vivimos muchos de nosotros por la forma indeseable que nos presentamos delante de Dios y usted dice esto está como agallado hoy no, yo no estoy agallado yo estoy hablando en el nombre del Señor que sea Dios quien determine después si yo no estoy hablando en su nombre si no estoy diciendo lo que me dijo allí amén que estaba todos los días hasta las 2 de la mañana y ahí está mi esposa hasta las 3 de la mañana buscando y aborando a Dios Señor por esto está duro mi siervo vive a mi pueblo que estoy molesto aleluya dile que se acercan a mi con su boca y con su labio me honra pero están lejos de mi están haciendo lo malo aleluya no temen a mi nombre no me temen mi siervo no me temen y Dios está hablando esto porque porque si tú y yo no nos corregimos lo que viene es juicio lo que viene entonces es el pecado se va a alcanzar el pecado a ti y a mi aleluya y después amén no le eches la culpa a nadie amén porque tú y yo sabemos que es lo que estamos o no haciendo mintiendo para obtener beneficios a su nombre gloria porque no hay manifestaciones y milagros en la iglesia porque no hay temor de Dios se supone que si pase una persona aquí y lo vemos todo lo que piensamos al padre es su nombre y por qué no están pasando los milagros en la iglesia los discípulos tenían contienda entre ellos mismos y por qué usted cree que en el libro de Lucas capítulo 24 verso 48 el Señor le dice váyase en allí a la posento váyase en allí hasta que se haya desinvestido del poder de los altos eso tuvo que llamarlo en muchas ocasiones mire que no es como un niño entregar en los cielos porque quien se llama yo allá hay tanta pelea hay un Santiago amén después de la esposa desrevedero y había una contienda entre todos ellos quien era el mayor quien era el menor quien iba antes quien iba atrás y el Señor le dice volvíase en el oso váyase en allá a la posento alto y quédense en allí hasta que se haya investido del poder de los altos y cuando estaban allí en la posento alto que dice amén para que se cumpliese lo que dijo el profeta Joel amén dejen la cámara su nombre amén y váyase y métase en allí aleluya hasta que venga la gloria de Dios y vuestros jóvenes profetizarán los ancianos tendrán sueños aleluya antes que venga el día grande y espantoso de Jehová antes que venga con el Señor lo que está en el pueblo arregle su vida ordena su casa aleluya antes que venga el día malo y cuando estábamos unánimemente juntos de momento vino el Espíritu Santo amén y entonces nadie nadie decía llamándose a sí propio amén la sombra de pecho se salvan los enfermos ahora con la sombra nada más se salvan los enfermos aquí aquí ni matándose se salvan porque usted cree que el profeta Isaías en el libro de Amén de Reyes Dios le dice al profeta Isaías vengan a la casa de Sequía y dile que ordene su casa que lo ordene porque morirá y no vivirá ¿no ven? porque usted cree que el día cuando se enfrentó allá en el libro de Samuel Amén se enfrentó a los profetas de apagar de acera aleluya y los regoyó todos ¿qué fue lo que hizo el día después? ah arregló el altar que estaba arruinado por eso aquella gente dando vueltas no pasaba nada pero cuando el día oró amén ordenó el altar arregló el altar el altar de nuestro corazón el altar pecho de nuestra vida hay que arreglarlo y cuando ordenó el altar entonces vocó a Jehová y bajó una lengua de fuego y consumió todos los que estaban en el altar hasta la vida del agua también quedaría mechado al sacrificio porque cuando buscamos a Dios de corazón la bendición de Dios viene porque el compromiso de Dios es con los que le aman y la vida se había aventurado a su siervo cuando su señor viniera les contar de haciendo así porque viene como la roma en la noche sorpresivamente amén por eso la vida dice aleluya si tienes algo contra tu hermano ve y arréglalo amén no se ponga el sol sobre nuestro enojo si van que camino a la ponte arreglen en el camino arreglenlo la vida dice amaos los unos a los otros no dice amaos los unos a los otros nosotros amamos los unos a los otros amén no molestamos los unos por los otros no amaos los unos a los otros como yo os he amado a su nombre gloria a su nombre gloria cuando se arregla el altar y como le dijo a sequía volvió a la pared y le dijo señor ábreme el libro de tu memoria que te he sido fiel esa ira iba por el patio y yo le digo devuélvete dile a mi siervo no dio a mi siervo ese día que le añade 15 años de vida porque cuando la vida es justa Dios tiene un compromiso ¿sabes? y Dios sabe que hay gente que está luchando amén y que no somos perfectos pero luchamos tratamos de mantener porque yo aquí nadie es perfecto nadie es justo nadie es santo porque nadie dice no hay un justo no hay que ganar a lo bueno eso yo lo entiendo pero una cosa amén es que no podemos ser juntos y otra cosa que vivimos a lo loco lleno de carne de mentira que mañana vamos amén a hacer cosas y mentimos para obtener el beneficio de lo que queremos la ganancia vamos a hacer un préstamo lo necesito pero hay que mentir no que está cántame está cántame está cántame ¿cómo es eso ahí? está bien conseguiste los chavos pero perdiste la bendición de Dios y que es más importante ¿de qué te vale el dinero? si Dios no está en tu vida amén ¿de qué? ¿de qué te vale que tengas mucho dinero? espero que Dios sea parte de ti porque Dios es el gran proveedor amén Dios es el gran proveedor pide y recibe viene a la sangre del cielo no siembra no ciega y Dios la sustenta ¿cuánto más tú y yo que somos la corona de la creación de Dios? Dios nos dará consigo todas las cosas o pregúntale al pueblo si en el desierto si en el desierto si en el desierto le faltó comida alguna vez nunca le faltó comida y eran dos personas y tres amén eran posiblemente 2.3 millones de personas porque eran 600 mil hombres más la familia más todos esos animales todo lo que iba por ahí para abajo y Dios los sustentó a todos cuanto más a nosotros no nos dará Dios consigo todas las cosas por eso hay muchos altares que el Espíritu de Dios está conquistado vamos al Salmo 147 Benito verso 11 se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia cuando dice complace Dios se alegra en los que qué en los que le temen Dios siente regocijo en los que le temen porque temer a Dios es tenerle respeto a Dios no es miedo ni fobia no es miedo porque acá no es miedo no, eso no es locación de temor el temor es respeto a Dios Mateo capítulo 13 entonces cuando respetamos a Dios y tememos a Dios y hubo una gran voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien yo siento complacencia sentirá yo complacencia en ti en mí pregúntate yo me pregunto también sentirá yo complacencia con mi vida con la vida que yo estoy viviendo si sentirá yo complacido en la forma en que yo vivo estaremos nosotros honrando el nombre del Señor o deshonrando su nombre hay que volver al temor santo hay que volver a Dios miren al principio en el evangelio muchos años atrás ustedes vean que estaba los muchachos los nenes y todo el mundo predicaba Dios hacía milagros y todo hoy tenemos la iglesia más cómoda más llena más bonita y carecemos de muchas cosas se supone que a ti no le falte nada en tu casa ni a mí se supone que tú tengas todo lo necesario y yo también ¿por qué? porque Dios suplirá todo conforme a su grandeza y gloria por eso se ha metido la codicia la maldad la suelvia la lujuria el pecado todo se ha metido y Dios ¿qué? se aparta y la Biblia dice en capítulo 3 verso 10 de Tito amén si después de una y otra amonestación si después de una y otra amonestación no se arrepiente déjalo porque el tal se ha pervertido y tarde o temprano su pecado lo ha alcanzado tarde o temprano o sea usted ve gente que estaba en la iglesia miren y da pena decir da pena decir pero eso salió en la noticia hace como 3 semanas atrás que eso fue vergonzoso en el canal 2 en el canal 4 eso fue vergonzoso a mi estaba llamando tú lo conoces cabezón porque hay gente rápida y me llaman a la mano me coge de eso cabezón sabes ahora me llaman a uno está orando cabezón estoy orando por ti cuando yo vi aquella noticia que me llamaron coge un pastor es un hombre como otra mujer y lo digo porque eso es en todas las noticias y eso es la vergüenza por él y quien lo cogió la misma esposa y esta tarde de hoy le dio comentario a la esposa no tan solamente no tan solamente estaba adulterando sino también golpeó la esposa y después salió él mismo salió hablando no porque Dios es esto Dios es lo otro yo sé que eso es verdad pero hermano el nombre de Dios no se puede decir yo siempre digo y lo repito si yo voy a pecar a ser lo humano que yo voy a pecar a ser lo humano mejor vengo me bajo de aquí entrego el ministerio y voy a ir pecado porque yo no puedo deshonrar primero a Dios y segundo a la confianza que ustedes me han brindado y por eso lo digo él quiere yo perfecto no sé pero ahí se a la escuela a la escuela yo le digo a los hombres de todas las escuelas que yo he trabajado como director como subdirector y trabajado y vaya cabelludo no me viene fiesta cabelludo mira no y no sabía que yo era pastor yo estaba en mi profesión pero mi vida trataba de guardarla hasta que un día vino una nena y me dijo mister usted es pastor y yo le dije ¿por qué tú me preguntas? porque usted tiene cara de pastor y yo le dije si yo soy pastor porque no es que me vergonsaba sino porque si me vengo como pastor ¿qué hace todo que la vaga? no yo es pastor bueno una vez me mandaron por la escuela donde mi esposa era maestra ella estaba allí y a mí me encambia fue esa escuela en Las Piedras y cuando yo llego la directora me va a presentar salón por salón a todos los maestros y a los estudiantes y cuando llego a un salón está mi esposa allí con otra maestra que no tenía estudiantes hablando allí las dos cayendo el tiempo y yo está hablando y yo con la directora y la directora y la directora queremos presentarles el señor cabezudo es el trabajador social de la escuela amén y yo la saludé a ella y a mi esposa la mire y que se yo que y tantas cosas y cuando llego la maestra dijo ay ese trabajador social es como medio fresco viste como te hizo viste como terminó mici Román a ver mici Román viste como terminó y mici Román se empezó a rezar ¿sabes por qué pídate? porque ese es mi marido después yo fui a leer hasta tú de ella también cuando te paso el corte la caso porque yo en el trabajo no me caso con nadie a su nombre y se formó una pelea en la escuela hermano entre la superior entre padres dentro de la oficina y llamaba la policía y yo en mi escritorio allá y el director le dice llévanme a mi esposa la policía que ahí está la gente ahí está la policía aquellos padres y los guardias ahí y yo esto yo esto y bueno puedo ir a esto yo le digo no quitar el trabajo social porque esto me no yo y como hay un estudiante envuelto yo le digo me permiten unas palabras antes de comenzar ¿sí? me permiten hacer una oración porque suponemos no se puede le ponen las cintas ¿no? me permiten hacer una oración y yo estos padres señor y comencé a orar y orar hermano mire aquello va para juicio se suspendió no era para juicio los padres se abrazaron se pidieron perdón amén porque cuando uno honra a Dios Dios honra también Dios honra a los que le honran y voy a repito yo soy tan imperfecto como lo eres tú amén pero trato de respetar a Dios trato de amar a Dios trato de guardar ese lugar amén porque aquí esto no es cualquier lugar amén aunque hay mucha gente que lo tiene de lado para mí todavía esto sigue siendo el lugar santísimo esto sigue siendo serio la iglesia no es cualquier lugar la iglesia es la casa de Jehová el lugar donde venimos a adorar su nombre a postrarlo delante de su presencia a reconocerlo en la magnificencia de su poder de su soberanía de su grandeza la iglesia no es cualquier lugar la iglesia no es un lugar de entretenimiento la iglesia no es un lugar donde venimos a ochinchar a mirarnos mal la iglesia es la casa de Dios donde habita su poder a su nombre por eso es que amén cuando amamos a Dios como debe ser entonces dice es ahí mi iglesia amada de mierda yo siento complacencia y usted sabe lo que es que Dios dice complacencia complacencia es que Dios está complacido alegre feliz como usted conmigo a su nombre yo he cumplido lo que Dios me dijo de aquí en adelante yo no soy responsable de lo que Dios haga pero le voy a decir y esto es quiero donde quiera es que donde quiera los días van a volver a la iglesia porque se le ha perdido el respeto a Dios la iglesia se ha convertido en escenario la iglesia la iglesia se ha convertido en cuantas cosas en el cláusus viviendo a los lojos Dios sabe que tú estás necesitando de Dios también pero venimos antes y nos humillamos y pedimos perdón porque muchos de los que Dios salvo que ellos vengan a los tuyos a las tuyas iban y devolvían todo lo que habían robado arreglaban sus vidas ordenaban sus casas para que para que viniese la bendición de Dios porque porque nuestra bendición no está en la tierra nosotros estamos luchando por un que por un rey que está arriba en la tierra y si usted no anda ordenadamente aquí amado no se vista que para allá no vamos si usted no arregla su vida aquí para allá no vamos no que lo diga yo lo dice la escritura lo dice la escritura por eso Jeremia capítulo 15 Jeremia capítulo 13 perdón perdón Jeremia capítulo 15 29 versos 13 Jeremia 29 versos 13 Jeremia 29 versos 13 Jeremia Jeremia todos los profetas mayores Jeremia está después de Isaías lo tenemos ya Jeremia capítulo 29 versos 13 Amén como dice Amén porque el mismo capítulo el mismo versículo de Isaías dice que se te puede te puede que me consuma y con tu boca me oro pero cuando cambiamos los tractos de vida nos arrepentemos entonces Jeremia 29 versos 13 dice entonces me buscaré y me hallaré porque me buscaré de todo vuestro corazón entonces no hay palacio no hay cuento es una realidad Amén por eso iglesia amada yo cumplido como pastor de esta congregación el traerles la verdad de Dios el temor tiene que volver a la iglesia ¿cuántos creen que el temor tiene que volver a la iglesia? a la iglesia no se viene a ver a brincar y a saltar a la iglesia no se viene a pasarle rato a la iglesia no se viene a bochinchar a la iglesia no se viene a mirar como está el hermano como está la hermana a la iglesia se viene a mirar al Señor que está por su santo con alabanza con crueldos con jubilos con acción de gracia Amén Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra oiga Jehová no es cualquier cosa es Jehová el Dios de los cielos es nuestro creador nuestro padre celestial es el autor y consumador de la fe ese que está aquí Amén que venimos a adorar Amén merece el respeto Él murió por ti Él te ama nadie te ama como el Señor Amén Dios te ama más que los padres que los hijos Dios te ama como nadie Dios te quiere y te ama como la niña de sus ojos Amén a tal extremo que si alguien se levanta contra ti y viene contra ti por un camino por siete caminos Dios va lo confundirá Amén ¿por qué? porque no es contra ti que están peleando porque tú eres la niña de los ojos de Dios porque Dios te ama nadie te va a hacer frente el que se meta contigo se buscó un río se buscó un río ¿por qué? porque tú eres de Dios y lo que es de Dios permanece para siempre Amén por eso se ve esta mañana y esta tarde yo les invito que estén de aquí no ya no ya Amén 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 Amén